El Hijo de Sergio Chuma, ¿me traes el hijo de Sergio vos? Chuma Rubén, ¿me traes el hijo de Sergio? Ahí están. Alvarado en la cancha. Impresionante. ¿Y qué podemos agregar? Le juro que son imágenes de la pampa de ayer. No son en Mar del Plata. Fueron tomadas en Santa Rosa. Y no pueden parar en serio, eh. Sobre la avenida, ahí están todos los muchachos a las órdenes del profe Agustín Duce. Pero no son solamente los de Alvarado los que estaban. Ahí veíamos a Montequi, a Galvarne, a Vidal, a Pancho Rago. Sino que el equipo local, Old Boys, también estaba calentando, pero del otro lado. Allí, sobre esa plazoleta, frente al club. Al ladito de la cancha. Vamos, Pancho. Vamos. Salió. Le pegó. Afuera, 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 afuera. Alvarado está en Mendoza. Alvarado está en Mendoza, Old Boys. La Pampa. La Pampa tiene el hombro a Alvarado. Alvarado a Mar del Plata. Todo a Mar del Plata con Alba. Ahí la locura de la gente. Alvarado en Mendoza. Contra gimnasia, no importa que sea el alambre. Es una alegría increíble. Cuando uno sale, los imprevistos aparecen. ¿Cómo no les vamos a mostrar a la gente festejando por la avenida principal de Santa Rosa? Ahí estaban todos, todos los que vinieron y que ya están llegando. Todos llegaban hoy a la ciudad y ahora ven el partido. Y se ven en casa. En lo del amigo. Ahí. Ahí están todos. Por el video que habla Atlántico y con los muchachos, los jugadores. Conversamos en un rato, si usted quiere. Pero mire, mire todo esto. Es una fiesta. Escúchelos y véalos. Y a qué hora se habrán ido de acá, ¿no? Y veían la cámara y nadie se quería ir. Sí, fue emocionante ya la llegada nuestra, ¿no? Bajar del micro y encontrar toda esa gente cuando vamos para el vestuario. Bueno, ya uno sale con unas ganas de que no puede defraudar y, bueno, por suerte, por penales, pero con toda la suerte seguimos en la carrera. Juan, que sabe. Y claro, él no tenía consuelo cuando le pegó afuera, pero este triunfo también es de él. Así se lo hicieron saber los compañeros, así lo entendemos todos y lo entiende Juan igual. Qué momento bravo, ¿no? Sí, fue un momento duro en ese momento, cuando batí el penal y se me fue afuera. Pero le tenía confianza a mis compañeros, tanto a los que pateaban como a Pancho. Y sabía, sabía que íbamos a ganar porque lo teníamos una fe bárbaro. Bueno, a toda la gente de Mar del Plata que está viendo el partido por el cable, lo único que le pido, yo sé que Alvarado hoy no ha jugado bien, quizás en varios partidos no lo ha hecho, pero pienso que la garra que tienen estos muchachos, la entrega, se merecen el apoyo masivo el próximo domingo, que va a ser muy importante porque vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien al fútbol y hay que sobreponerse a todo eso con la garra, con el espíritu y va a ser muy importante. No solamente la gente de Alvarado que va masivamente, sino para que vaya a toda la ciudad. Desde ya le estoy pidiendo que dejemos un poquito el ego personal de mi club, por ejemplo, o de cualquier otro club y que vayan a alentar al equipo de Mar del Plata el próximo domingo. ¡Cantadero! 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 ¡Cantadero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!